Internacional Chile. Nuevo incendio de un templo católico en la región chilena de la Araucanía. Una iglesia de la localidad de Coyipulli, en la región de la Araucanía, ha sido destruida por un incendio. En la zona perteneciente al país chileno se ha producido también un tiroteo después de la llegada de la policía al lugar, en el que un oficial ha sido herido en la cara por causa de cristales rotos. El párroco, padre Enrique Catalán, ha dicho que el incendio ha destruido la capilla de San José y las instalaciones de la sede, donde se reunía la comunidad. Nos da mucha pena porque este hecho afecta a toda la comunidad, ha declarado. Ya van 14 incendios en la Araucanía y los obispos han pedido una respuesta política adecuada en la zona. Según publica Fides, el ministro del Interior ha anunciado que el gobierno está elaborando un plan para combatir la violencia en la región de la Araucanía durante los próximos días. Lo que ocurrió la otra noche en Coyipulli es un hecho deplorable y grave. No solo por el fuego, sino también porque la policía fue atacada. Se lee en una nota. Y agrega. Consideramos que estas acciones violentas son actos de terrorismo a los que hay que responder. Los incendios de iglesias en la región son atribuibles a un mismo grupo. En Coyipulli también se han encontrado escritos en favor de la causa mapuche, algo que se ha repetido recientemente en diferentes partes de la región. Gracias. Gracias.